Un maratón que llegó con todo, ahí está Jairo Puerto, vea la gran carrera, ahí enfrenta la marca de Mallorquín y el disparo a las manos de Licona, hoy no estuvo Portigliati, está lesionado. Sí, se quedó en Tegucigalpa, no viajó el día sábado Portigliati por un tema más de precaución, y aquí está que era una buena acción para el equipo Motagua. Rubilio Castillo, salvaba ahí Johnny Barrios. Qué jugada el chino, haciendo el recorte, el doble recorte y el disparo, otra más para el chino que lo intentaba cerca. Luego este rebote de esta jugada va a provocar esta acción Norlán. Muy buena acción, qué gran pase. La mandan al espacio y va a llegar la definición de Aeropuerto. Un gran pase, Aeropuerto toda la ventaja, no había posición adelantada, rasante su disparo. Dejando a Licona ahí, hincado, para encontrar el 1 a 0. Muy buen partido, ahí llegaba Cristian Martínez. Sí. Tiro de esquina para Maratón, que se fue con todo a buscar el segundo gol. De esa pelota en el área, no le daban. Y nadie... Llegar Barrios. Nadie marcó a Johnny Barrios. Johnny Barrios. Se quedó solo, controló la pelota, remató a placer y llegaba el 2 a 0. Mire usted, nadie lo marca ahí. Nadie lo está marcando, solito. Llega el rebote, nadie se percata y dispara a placer para el 2 a 0. Era complicada la losa para Motagua. Llegaba el segundo tiempo. Ahí está esa pelota enviada por Junior Morales. Recupera Motagua, Mallorquín la pierde. De esa pelota para Cristian Martínez. Ahí va a enfrentar la barca de Junior Izaguirre. Y va a llegar la definición de Cristian Martínez. Ni Junior Izaguirre ni Figueroa pudieron detener a Cristian Martínez. Vea cómo le quitan la pelota ahí a Mallorquín. No hay nadie, partido Motagua. Figueroa, fíjense ahí en Junior que hace lo posible. Pero cómo lo va a recortar muy bien Cristian Martínez. Y por abajo vence Alicón. Llegaba la reacción de Motagua y esta mano en el área. Sin discusión ahí el penal. Que se cobraba. Que se indicaba, llegaba. Ahí está. La pelota como le pega en la mano a Romario Pinto. Llegaba Junior Izaguirre que convertía el penal en gol. Motagua descontaba. Iba a luchar Motagua, hay que decirlo. Después del gol tomó las riendas del partido. Buscó, generó fútbol ofensivo pero no logró marcar más gol. Ahí está en el lanzamiento de... Habrá multa. De fútbol, seguramente que va a haber multa. Se ve bonito. Hay gente que no le gusta que se critique eso. Se ve muy bonito pero está prohibido. Ya ganaba el maratón 3 a 1 y aquí... Enjugó el físico Licona. Muy bien Licona. Irán de partido, no sé si tenemos reacciones. Vamos con reacciones. Todavía nos faltan tres partidos. Y hasta que no estemos matemáticamente clasificados todavía no pensamos que estamos en la fase. No es cuestión de estadio, es cuestión de convencimiento, de creer en una idea, de trabajarla, de platicarla y llevarla a cabo. Al final es un terreno de juego, balones, jugadores... Pero lógicamente un buen campo a nosotros nos favorece mucho por el tipo de fútbol que nosotros practicamos. Que nos gusta jugar por abajo, no tirar la pelota, tratar de doblar a los rivales con argumentos de juego buenos. Entonces, en ese sentido, yo creo que jugar en el Olímpico nos favorece porque la cancha puede ganar. Agradecido porque se me da la oportunidad de contribuir para que el equipo gane, que eso es lo más importante. Ahora necesitamos ganar y bendito Dios por esa bendición que me da hoy de anotar. Todos los partidos son diferentes. Hablando de este partido, veníamos de jugar el jueves. Y lógicamente que tenemos un plantel corto, sentimos bastante el aspecto físico en una cancha que está muy pesada. Me parece que hasta el gol de Maratón, habíamos manejado bien el partido, incluso tuvimos varias situaciones de gol. No las pudimos concretar y sí, Maratón creo que la única que llegó en el primer tiempo, tuvo la contundencia. Después de ahí se originó otro partido y así, después del segundo gol ya nos rodamos un poquito. En el segundo tiempo, recontusimos y también apenas empezó el partido nos hacen el tercero. Lo hablamos con ellos, sí, algunos estaban con el termino, pero lógicamente por ahí el no estar acostumbrado a jugar en esa cancha, le nos pasó factura. Semana desastrosa para Motagua, perdió con el vida. Terrible. Perdió de contra Maratón y ahora está metido en líos con el tema del primer lugar. Ya lo rebasó el Olimpia, el Olimpia es nuevo líder del campeonato con 25 puntos. El Motagua, que pese a que perdió sus dos partidos, se mantiene ahí en el segundo lugar con 24 puntos.